En aquel instante de tu indecisión, espontáneamente el viento inició, entre la hojarasca la improvisación de una susurrante, sutil conjunción de mil melodías sin repetición, hendiendo el follaje un rayo de sol, desbrozó un camino y paso se abrió, otorgó a mis ojos noble resplandor y así tu conciencia prestó iluminó en aquel instante de tu indecisión. Al instante, en un instante, con las vidas por delante, pendientes de decisión. Al instante, en un instante, con las vidas por delante, pendientes de decisión. Fuimos transportados a un salón de espejos, donde frente a frente quedamos desnudos, empleando el tiempo hasta hacernos viejos, en examinarnos, exentos de escudos, minuciosamente, mientras los reflejos se multiplicaban, aunados y crudos, en aquel instante de tu indecisión. Una disfrazada confabulación, nuestras percepciones agudas forzó, aceptar la dulce capitulación, en aquel instante de tu decisión. Al instante, en un instante, con las vidas por delante, bajo el signo del amor. Al instante, en un instante, con las vidas por delante, bajo el signo del amor.